Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Aries, Virgo y Acuario. Su número es mágico 0409 y el número 21. Hoy es 12 de enero del 2021. Las cartas que van a estar dominando completamente esta semana es la carta 13, la carta de la muerte. Esta carta me dice que a partir de mañana, 13 de enero, durante 13 días seguidos, va a ser el clima total de ese virus, del coronavirus en el mundo entero, en México, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en Europa, en todos lados. Esta carta me dice que va a ser la peor época del día 13 de enero hasta el día 27 de enero. 13 días seguidos en cuestiones de sufrimiento, en cuestiones de contagios, en cuestiones de decesos. Una cosa terrible con ese virus. Acuérdense que siempre pasa así. Cuando se elevan completamente los contagios, los decesos, y este va a ser el clima total de ese virus, es cuando empieza a bajar. Después del día 27 de enero, gracias a la vacuna, gracias al medicamento, y ese virus se va a empezar a controlar en todos lados y en todas partes. Pero hay que cuidarse mientras, durante estos 13 días. Van a ser los 13 días completamente cabalísticos del año. En cuestiones de enfermedad, en cuestiones de ese virus, en cuestiones de un cambio radical del ser humano, en cuestiones de estar un poco más conscientes, de progresar y estar en cuestiones de estar más sanos. Pero hay otra carta más, la carta del emperador. Esta carta, la del emperador, junto con la carta de la muerte, me dice que el presidente Donald Trump todavía sigue en pie de lucha, en pie de guerra. Sigue manejando y manipulando completamente a sus masas para seguir haciendo golpes de Estado, atentados contra civiles, contra gente política. Así es, señores. Se avecina una semana todavía violenta en cuestiones de no dejar tomar la protesta del presidente lento, John Biden. Estas dos cartas me dicen que uno de los dos va a caer. Si no es Donald Trump, es John Biden. Así de fuerte va a estar la presencia. Uno de los dos va a caer. Es decir, uno va a caer muerto o preso. Pero uno de los dos va a caer en cuestiones de fuerzas políticas en estos días. Se avecinan días difíciles en Estados Unidos. En cuestiones de los emperadores que no se quieren dejar ni uno ni otro. Pero hablemos de otra cosa más. La carta del horcado. Esta carta me dice que todavía las cosas en cuestiones políticas en México seguirán galopando. Todavía se visualiza problemas en cuestiones de atentados a un político actual muy fuerte que quiere ser candidato a la gobernatura. Ya les había dicho. Que definitivamente hay cosas muy oscuras en la política mexicana que no los dejan crecer. Y hay gente que está muy involucrada y se visualiza un atentado en el Estado de Sonora. En el Estado de Sinaloa o en el Estado de Nuevo. Las cosas se van a poner completamente críticas en cuestiones políticas también en México. Pero hablemos de la carta de los amantes. Esta carta me dice que por fin Juanpa Zurita va a salir del clóset. Declara completamente su amor a un hombre en cuestiones mayor de edad que él. Que tendrá unos 10 o 12 años mayor que él que van a estar hablando en cuestiones también cantante. Que va a estar hablando en cuestiones de una relación de pareja y estar más unidos que nunca. Eso se visualiza próximamente gracias a que Juanpa Zurita se declara completamente gay, ya no bisensual. Y declara su amor completamente a todos lados y en todas partes. Pero la carta del loco sigue a Kenny West. Kenny West definitivamente la carta del loco sigue persiguiéndolo. Sigue hablando en cuestiones de problemas mentales y definitivamente se divorcia de Kim, de su esposa. Se aleja completamente de sus hijos y él va así creyendo que es uno de los elegidos para ser el gobernante de Estados Unidos. Para ser el líder de masas. Kenny West completamente con problemas mentales va a tentar contra su vida en los próximos días. Por cuestiones de depresiones. Por cuestiones de que los diablos, los demonios le hablan. Amigos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho de ese virus en estos días. Recuerden que Mori Vidente los quiere y un año feliz en el 2021.